Es impensable que haya revueltas o quejas importantes en Arabia Saudí o en Emiratos Árabes Unidas. La verdad es que con el programa que hay nunca se sabe, no te puedes atrever a predecir. Yo sí que te estoy diciendo las características que tiene en común todo este grupo de países que están en estos momentos revueltos. Si nos acaba el chollo occidental en Túnez, en Egipto, ¿habrá que replantearse las relaciones de España o de Europa con esos países? ¿O se puede seguir más o menos funcionando como hasta ahora? Bueno, yo pienso que más que replantearnos nosotros, nos están obligando ellos a Occidente a diseñar otra agenda, a diseñar otro discurso con respecto a los países árabes. Pero son ellos los que nos lo están imponiendo, ¿no? Históricamente, Occidente, Estados Unidos y Europa han tenido un papel y ese papel, con el panorama actual, frente a la situación actual, está obsoleto. Es decir, es que lo que nos han dicho es muy claro, el mensaje es muy claro. Europa, Estados Unidos, no podéis seguir apoyando esa fórmula de dar un soporte a dictadores a cambio de unas contraprestaciones. Queremos avanzar en derechos democráticos y políticos. Y esperemos que ese sea el rumbo que tomen estos países, que de verdad avancen hacia una democracia pluripartidista y sin represiones políticas ni de los derechos humanos. Esperemos que se avance hacia esto. Desde luego que es una oportunidad única que tiene el mundo árabe para demostrar que el Islam es compatible con la democracia. Aquello que se ha cuestionado tanto históricamente sobre si el Islam era o no compatible con la democracia, esta es la oportunidad única que tiene de demostrarlo el mundo árabe. ¿Y hasta qué punto esos países, aparte de islámicos, también pueden hacer un avance hacia la laicización? Que se acepte la participación laica como una cosa natural, que no sean países que se gobiernen por la sharia, sino que todo el mundo pueda jugar, ¿no? Joder, mayorías, minorías, ¿no? ¿Quién ha comparado esto con la caída del muro de Berlín? ¿Tú crees que es una comparación exagerada? Yo lo miraría desde una perspectiva más global. Y es que en el último medio siglo se trata de la cuarta oleada democratizadora mundial. Si primero fueron las dictaduras, la eliminación de las dictaduras latinoamericanas, después vinieron las del sur de Europa para posteriormente desmoronarse la antigua Ursa y Europa del Este. Y ahora lo que tenemos presente que es el mundo árabe, la cuenca norteafricana mediterránea. Y tú estás ilusionada o preocupada, las dos cosas. Las dos cosas, las dos cosas. Porque es cierto que esta situación era insostenible para una gran masa de población. El factor económico de la pobreza, el alza de los precios, ha sido el detonante final, lo que ha terminado de estallar una situación de represiones políticas históricas. Y en ese sentido, mi esperanza sería que el mundo árabe avanzara en calidad democrática, en derechos civiles, derechos políticos, hacia sistemas laicos, que sería también una manera de eliminación del islamismo y de incluso apartar de la prioridad en la escena de la atención mundial de Al-Qaeda. Esto podría restarle protagonismo a Al-Qaeda si avanzara en ese sentido. Pero, claro, hay que tener mucha precaución porque, por otro lado, la preocupación actual, sin saber la deriva que va a tomar esto, es que con el derribo de todos estos poderes que contenían el islamismo, vaya a quedar un vacío que toda esta masa opositora no pueda llegar a ser capaz de conformar formas políticas alternativas. Por supuesto, lo deseable sería, mi mayor preocupación es que de ahí no emerjan fuerzas políticas sólidas como para hacer avanzar la democracia hacia estos valores de laicidad, de pluralismo político, respeto a los derechos humanos y políticos, etc. Es que si este vacío no lo ocupan debidamente fuerzas políticas moderadas, lo hará el islamismo, lo aprovechará el islamismo. ¡Gracias! ¡Gracias!